Hola chicos, ¿qué tal? Soy Pared de Vídeo y estoy anunciando el vídeo de Carnaval. Bueno, estoy anunciando que mañana, sábado, aquí en España... Carnaval, voy a dejar esto aquí. Bueno, mañana, sábado, el 9 del 2 de 2013, haré un... ¿cómo se dice? Ah, sí, un especial de carnaval, porque ya estamos aquí con el carnaval. Acabo de llegar a mi casa y ahora que no están mis padres, pues quiero hacer este vídeo, porque si no me cortan el rollo, se me quedan así mirando. ¿Me cortan el rollo? Sí. Como veis, me he pelado. Bueno, llevaré el disfraz de piña. ¿Qué vamos a hacer? No lo sé ni yo. No lo sé ni yo, ¡y es mañana! Sí, mañana. Y... pues eso. Anunciando el especial de carnaval. Mira, que pina más bonita, mira, que pina más bonita, mira, que pina más bonita. Y acabo de llegar a mi casa porque vengo de un pasacalles de carnaval. Eh... muy, muy entretenido, íbamos todos de fruta, mis compañeros, yo, mi feo, ¿verdad? Y... perdón, porque este, entre semana no haya subido muchos vídeos, pero es que acabo de descubrir, no encontraba la cámara, y es que mi padre se ha ido a Francia y se la ha llevado con él. Bueno, tengo que utilizar las de los remoladores, o sea, la webcam. Supongo que ahora este será mi setup de vídeo. Y... eso, chicos. Eh... mañana a la hora... Están haciendo ahora aquí, me tiene la cabeza como un bombo. Están con la radiación. Será mañana, 8... 9 de... 2 de 2013. Lo miro ahí. Son ahora mismo las... A ver, pierna. Son las 2 y 20. Falta un minuto. Bueno, ya sabéis qué hora. Y... Yo creo que serán... Sobre las 6. Yo estoy haciendo... Yo estoy diciendo la hora que lo haré, pero no... No sé la hora que terminará de subirse. Supongo que si lo hago a las 6... Acabará a las 7, casi 8. Y nada, chicos. Like, sub, favoritos. Y... Suscribíos. Adiós.